Entonces lo que yo solamente quiero que yo esté bien Disfrutamos de cada pecado Nos reímos y lloramos Y nos vieron despeinarnos por ahí Nos comimos a bocados Nos dormimos en los brazos De domingos de resaca por Madrid Y perdimos la vergüenza y las llaves Desmontamos cada calle del revés Me pusiste la luna en las manos Te gané sin temblar de un asalto Nos rompimos el alma en pedazos Me reclaman los daños si no estás aquí Me niego a borrar los mensajes Prender fuego a la casa no sirve El amor cambia, nunca se extingue Cualquier día la lluvia nos vuelve A sentir, sentir Con la miel en los labios Fue en el taxi del beso robado Donde al fin pude huir del pasado No digas nada tan solo Recuérdame así Escondimos las heridas Ya lo sabes No encontramos las respuestas Ni el porqué Me pusiste la luna en las manos Te gané sin temblar de un asalto Nos rompimos el alma en pedazos Me reclaman los daños si no estás aquí Me niego a borrar los mensajes Prender fuego a la casa no sirve El amor cambia, nunca se extingue Cualquier día la lluvia nos vuelve A sentir